¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy les tengo un super, super, super video, Nalitos de mi corazón. Les tengo... ¡Ay! ¿Por qué me quiero cambiar? ¿No me quiero cambiar, Nala? Bueno chicos, les tengo un super, super video al día de hoy, Nalitos de mi corazón. Ustedes saben que yo siempre estoy feliz de tenerle videos maravillosos a ustedes, porque ustedes son lo máximo y merecen saber todo, todo lo mejor sobre cada actualización, cada evento, cada cosilla nueva que haya, porque ustedes saben que siempre estoy pendiente, pendiente, perreo caliente, como dice Simba, pendiente de todos ustedes. Y bueno, Nalitos de mi corazón, recuerden que tenemos una meta para los 100.000 suscriptores, para que Nalita muestre su carita, chicos. ¡Sí! Así es, Nalitos. Y no solo eso, Nalitos, también les tengo muchas sorpresas, porque cuando muestren mi carita les voy a tener muchísimos regalos, sorpresas y muchas cosas maravillosas, porque ustedes se lo merecen, porque gracias a ustedes voy a llegar a los 100.000 suscriptores. Si no fuera por ustedes, Nalitos de mi corazón, nada de esto sería posible. Por eso les doy las gracias siempre, siempre, siempre. Y bueno, chicos, el video de hoy, quiero hacer como un paseo el día de hoy. Quiero usar así como mis armaduras. Vamos a hacer este cambio aquí. Miren esta, miren esta. ¡Wow, Nalitos de mi corazón! Miren qué increíble, chicos. Vamos a activar el patinaje. Ok, miren cómo hago. ¡Wow, chicos! Miren qué bonita me veo. Por acá un Nalito también se cambió. Vamos a ver. Vamos a saludar a estos Nalitos que están acá. Vamos a saludar a Flor, a mi Nalita Baby. Vamos a saludar a... A ver, a ver, a que no logro leer Lady Bob lo que dice. Este, y a este joven, joven, este chiquito, chicuelo, a Serti B. Un saludo. Y a este joven que está por acá. ¡Ah, que se llama Simba! No puedo creerlo. Un saludo para todos los amolos. Adoro. Gracias por estar aquí. Y bueno, mirenme, mirenme. Díganme cómo me veo tan tan fashionista, Nalitos de mi corazón. Y chicos, quería comentarles que ya salieron las armaduras. Ya pueden ir a comprarlas, Nalitos. Les tengo un video. Les hice un video de un short que está increíble. Mostrándole unos truquillos de cómo hacerlo con la armadura. ¿Podemos combinar armaduras? No, no sabían esto, ¿verdad? Yo tampoco. Estoy súper feliz. Podemos combinar armaduras, Nalitos de mi corazón. Puede ser combinable la de Ninda o la de Admin de la parte de arriba. Si no has visto el video, te invito a que lo vayas a ver corriendo. Porque está súper, súper genial, Nalitos de mi corazón. Está increíble. Vamos a bailar con la armadura. Miren qué guapa me veo. Guapa, chonguísima, Nalita. Chicos, este... Bueno, voy a usar la otra armadurita para que me vean. Para que me digan qué tal, Nala. ¿Qué tal me veo? Fashionista. Miren, chicos. Mírenme, mírenme. Guau, Nalita. Qué guapa que te ves. Muy, muy genial. Vamos a verificar aquí en la parte de las armaduras que ya se pueden comprar, Nalitos de mi corazón. Aquí está. Vamos a ver. Creo que está en la parte de acá de los paquetillos. La puedes ya adquirir. Este, a mí no me parece porque ya la compré, ya la tengo. Este, y bueno, chicos. Y bueno, chicos, les quería comentar, ¿verdad? Que hay una... Vamos a ver si es acá porque estoy un poco confundida. No, acá es las casas, Nalitos de mi corazón. La armadura está acá en la partecilla de las gemas y pueden adquirirla ya. Vamos a hacerme el cambio porque me gusta la moradita. Me gusta la moradita. Mírenme, qué guapa. Súper genial. Vamos a comernos el heladito. Nalitos, les quería contar que en Pecaquiste van a suceder cosas un poquito espeluznantes del área de la naturaleza, Nalitos. Van a haber desastres. Van a haber desastres naturales, chicos. Pero es un secreto, no lo digan a nadie. No pueden alarmar a todos los Nalitos de mi corazón. No se alarmen, no se alarmen, no se asusten porque todo va a estar bien. Solo que hay algunos cambios, Nalitos de mi corazón, por la nueva actualización y todas esas cosillas. Entonces van a haber un poco de desastres naturales y va a haber la lluviecita, Nalitos. Sí, sí se acuerdan que acá tenemos la sombrillita. Bueno, chicos, es por eso porque casi que el cielo se nubla en cualquier momento. Y entonces va a empezar a llover, chicos. ¿Se imaginan que lluevan Pecaquiste y nosotros no tengamos así como una sombrilla paraguas? ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Déjenme saber en los comentarios cómo le dicen a la sombrilla o al paraguas. Tienen que estar muy, muy preparados todos, Nalitos, y comprar. Todos tienen que comprar la sombrillita. Yo estoy corriendo de un lado a otro porque estoy nerviosa porque en cualquier momento viene ese desastre natural. Y no tanto eso. Pueden haber otras cosas. Puede haber una tormenta o quizás... Ay, no sé, chicos. Ese tornado así del viento porque son los desastres por la nueva actualización, chicos. Pero no se preocupen que aquí está Nala para protegerlos, para cuidarlos y contarles todas las novedades que hay. Chicos, ya se está nublando y creo que es momento, es momento, Nalitos, de mi corazón de sacar la sombrilla o paraguas, como ustedes le digan. Porque no nos podemos mojar, Nalitos, sí. Ya se está haciendo así como nublado el cielo. Tengo un poco de miedo. Primera vez que recibo la lluvia aquí en Pecaquiste. Sí, Nalitos, comenzó a llover. Tenemos que tener cuidado. Todos los Nalitos, por favor, están atentos de la lluvia. Saquen todos sus sombrillas y sus paraguas porque es la hora de la lluvia y de los desastres naturales. Todos tenemos que cuidarnos, Nalitos, por favor. Saquen la sombrilla y corran, Nalitos. Chicos, escóndanse, resguárdense en un lugar seguro donde haya un poco de techito porque no pueden mojarse, chicos. Miren, yo tengo sombrilla sobre sombrilla. ¿Pueden creer eso? Miren, tengo una sombrilla sobre otra sombrilla. Ay, chicos, aquí no me mojo pero para nada, Nalitos, de mi corazón. Aquí voy a estar increíble. Y miren cómo está esta tormenta. Está súper fuerte. Y bueno, tenemos que abrigarnos también para que no nos dé un resfriado porque... Ustedes saben que si nos estamos resfriados es un poco peligroso, Nalitos, de mi corazón. Pero no pasa nada, chicos, porque aquí está Nalita. Y Nalita los va a ayudar a decirles cualquier cosa y cualquier novedad que haya para que ustedes se protejan y estén siempre súper, súper bien, Nalitos. ¿Qué les parece si vamos a mi casa? Porque esta lluvia está súper, súper fuerte. Guardar la sombrilla. Ay, chicos, qué casa tan increíble. No me acordaba que tenía esta casita. Me encanta esta tabla de surf. Me fascina. Está genial. Y bueno, Nalitos, de mi corazón, creo que ya les había mostrado mi casita. La que había quedado así. Por allá está la cocinita. Por aquí está mi cuarto que tiene así como una seguridad para entrar. Aquí está mi computadora. Y por acá se ve el paisaje, Nalitos. Creo que ya está escampando un poco. Ya dejó de llover. Pero bueno, chicos, este era el video que les tenía el día de hoy. Estaba súper, súper nerviosa. Cómo decirles que ella comenzó la lluvia en Pecaquiste y todo. Tienen que preparar sus sombrillas, sus abrigos y sus chompitas. Porque no sé cómo le dicen en sus países a los abrigos, suéter. Porque tienen que estar súper, súper abrigaditos para que no les dé gripe ni para que se refríen. Y porque la lluvia está súper fuerte, Nalitos. Porque viene la nueva actualización y hay muchas, muchas modificaciones y desastres naturales. Pero no pasa nada, chicos. Tienen que estar súper tranquilos y felices como Nalita. Porque ustedes saben que Nalita siempre está positiva y siempre, siempre quiere lo mejor para ustedes. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Y déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta notición, el notición de la lluvia. A mí la verdad que me tiene, me tiene preocupada, pero me tiene a la vez feliz. Porque, no sé, a veces los truenos y esos rayos me dan un poco de temor. Pero no pasa nada, es algo súper natural, Nalitos, en mi corazón. Entonces, estén siempre atentos a tener su sombrilla o su paraguas a la mano. Porque llegó la lluvia en Pecaquiste. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Chau, chau, chicos.